Aprender a comunicar es absolutamente imprescindible para cualquier persona, para cualquier familia, cualquier profesional, cualquier proyecto que queramos hacer. Es una de las habilidades que podéis aprender en EI, la Escuela Abierta para la Ciudadanía, y es vital en vuestra vida. Lo que demuestra la Escuela Abierta para la Ciudadanía es la capacidad que tiene Vitoria de aportar de la ciudadanía, de los propios agentes sociales que mueven. Es clave que la gente tenga espacios donde aportar, donde discutir, donde debatir y donde dialogar de esos asuntos que les preocupan de verdad. La participación, si nos la creemos, desde luego no podemos perder la oportunidad de aportar nuevas visiones, nuevos instrumentos, nuevos medios para hacerla mucho más efectiva. La Escuela me parece una oportunidad y un centro de innovación. Un proyecto como el de escuela me parece que es una búsqueda de nuevas respuestas. Una escuela que tampoco tiene muros, que es abierta, en la que todo el mundo aprende algo, el profesor, el alumno, donde se rompe un poco esta barrera del aprendizaje, como un gurú que solo habla y no escucha. Es una iniciativa para compartir un poquito esos conocimientos y un poquito ese rincón de debate, que a veces parece que nos queda un poco alejado. Y en los que somos medios de comunicación, que normalmente nos dedicamos a estar detrás y casi casi sin abrir la boca, más allá de informar, pues nos permite conocer también lo que piensa la gente y cómo la gente tiene ganas de participar. Me parece increíble que haya tanta gente con ganas de aprender, de empoderarse, de ser críticos, de participar. Yo me voy con un par de recaditos que nos han dado para intentar mejorar un poco. He disfrutado mucho, creo que ha sido una jornada verdaderamente de aprendizaje. Creo que me llevo más de lo que dejo. Quizá hay que aprovechar una vez más las tecnologías 2.0, es decir, las redes sociales, para darle continuidad a este tipo de actividades más allá de estas propias jornadas. ¡Gazteizko iritartasunerako eskola! ¡Gazteizko iritartasunerako eskola! ¡Gazteizko iritartasunerako! ¡Gazteizko iritartasunerako! Todos tenemos la posibilidad de cambiar, de aprender a vivir y a convivir mejor. Nadie tiene por qué decir, yo soy así, podemos entrenar nuestro cerebro en positivo como un músculo, así que ánimo y que sigamos muchos años más aprendiendo. ¡Gazteizko iritartasunerako! 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 Gracias.